Mueve, mueve, mueve la rueda gigante De metros arriba nos lleva adelante Por el parque City vamos a pasear En el carrusel vamos a bailar La escalera al dragoncito Dale, 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 camión, España El troco en la encarnación vamos a gozar Dale, 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 camión, España El troco en la encarnación nos vamos a amar